Música, noticias, ideas, atrevimiento, indescriptible. Y ya estamos aquí en Pásate a Conectar, este programa que está todos los días contigo. Yo creo que es el mejor programa de esta estación. Yo soy Maki y él es Paco Ro, si no me lo conocían, Paco Besos Venenosos, tiene muchos apodos. Me gustaba ser Paco el Guapo ya, ¿no? Paquito el Guapo también, así le pusieron unas colombianas. Porque te dan unos besotes, Jess, que me dan envidia. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las fantasías sexuales, que la neta revelan nuestros más íntimos destinos. ¿Tú tienes alguna fantasía sexual? Sí, sí, y no la voy a decir a la idea. Ay, de seguro. Como vi un chiste, vi un chiste súper chistoso. Súper chiste, súper chiste. Súper chistoso, es más, si puedo lo voy a buscar, se lo voy a mandar a Jess para que lo pongan. En el que está una pareja y ella está sentada a un pato. Entonces en eso la esposa está de una revista, se lo tiene y le dice a su persona. ¿Tienes alguna fantasía sexual? Y el chavo empieza. Pues la verdad que sí, si tengo una, soñé, mi fantasía sexual es que tú me preguntaras que tengo una fantasía sexual. Entonces yo te explicaba que mi fantasía sexual era que tú me dijeras que tenía una... Entonces tú me decías que pare y me bofeteabas. Y antes de que terminara ella la bofetea y le dices, para. Yo sé. Y se le para. Está muy chistoso. Está muy bobo eso. Pero se le cumplió. Entonces, por ejemplo, está muy bobo, pero tiene sentido. ¿Me entiendes? Y luego lo proyectan muy bien porque aparte no se imaginen. Así es. ¡Para! Y le golpea y se le para al güey. Es como... Ay, qué bonito. Pero bueno. ¿Sí tienes fantasías sexuales? Muchas o no? Mira. Todavía me queda. Me estoy preguntando por qué en este artículo viene también la fantasía sexual como más común. Dicen que la mayoría de las fantasías sexuales es como un promedio muy, muy alto que se repiten. Todas las personas. Yo creo que la idea del trío es como una fantasía muy común, ¿no? De hecho. Y es la que tiene, ¿no? Vale. Pues sí, tengo que competirla. Ok. Bueno, pues un estudio publicado por The Journal of Sex Research. Ay, güey. ¿Qué se cayó? Ok. Concluyó que los hombres piensan una media de 19 veces al día sobre sexo. Y las mujeres tan solo 10. Ja, ja. Excepto las ninfómanas. En el experimento, los participantes también tuvieron un pensamiento sobre comida o sueño con un porcentaje muy superior a las muestras femeninas. Y, bueno, pues ahí está la primera imagen. El segundo es que la mayoría de las personas tienen el mismo tipo de fantasía sexual. Estas son curiosidades. Y como te decía, una de las más comunes o de los que todos tenemos como deseos carnales es el trío, el famoso trío. Y, por ejemplo, el porcentaje más alto es que todos los hombres han soñado con que de una chica les haga un vlog y están acá. Siendo como excitados por otro. Ah, sí, ya. Como por dos mujeres, pues. Es como de las más comunes y de las más eróticas. Y las fantasías sexuales más comunes entre mujeres en realidad son cosas como muy románticas. O sea, nosotros estamos obligando más como a los lugares románticos. Que hay que el amor en su vida. Que hay que ir con la playa. Que hay que ir con un corazón de pétalo. No, no es mentirosa. Güey, es lo que se está explicando. Pero, pero, a ver. No digas tu fantasía al aire. Pero, realmente tus fantasías son así como bien románticas. Es que mira. Yo no creo eso. Mira, mira, mira. Tengo mucha amigas. Yo digo también, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Por eso te lo dije como con todo un burlón, ¿sabes? Porque nosotros como mujeres tenemos como dos lados bien cañones. O sea, en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, tú dices, tú le has dicho el aire, que tienes amigas que se las dan de... Ay, no, es que yo no, no. Y en realidad son... Y en realidad son bien cabronas. Exacto. ¿No? Y la verdad, o sea, por ejemplo, si llegas a tener fantasías sexuales, es de ese tipo, pero con la persona que quieres. O sea, es como tu ideal con una persona que tú quieres un contacto emocional. Pero igual que ustedes, chicos, a las mujeres igual les encanta el sexo y pueden estar con una persona solo por ello. Y, de hecho, nos gusta más que los vean. No, ¿sabes qué? No, es que yo no sé todo. Sí, es que en ese caso yo creo que la fantasía sexual sí puede ser un poco más agresiva. Yo lo digo desde mi experiencia, que normalmente tengo más amigas que amigos. Y, pues, obviamente, cuando todas estás en unas relaciones, pues, muy cercanas, ¿no? Y me platican, tú, 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 tu madre. Y no estoy ventando a nadie. Pero, pues, como que... Están entandeando a todas. No, no, no. Pero, pues, eso me permite realmente conocer un poquito más, ¿no? Este, o sea, como que leer a las personas conocer. Y, o sea, yo apuesto, o sea, puedo apostar, es más, mi celular, a que, a que si pones 10 mujeres y 10 hombres, las mujeres tienen pensamientos más perversos que los hombres. La diferencia es que el hombre... Pero en un ámbito romántico, ¿entiendes? No. O sea, ustedes son de que, ay, mi fantasía es tirarme una vieja atrás de mi departamento, en la calle de atrás, en el callejón. Pero son así como muy cortos. Y nosotros son por eso. Y nosotros es como, no, que me llevo a la playa, así, y que ahí... Sí, mira, te voy a poner un ejemplo con... Y que me amarréis todo, pero en la playa. ¿Vos le decís su nombre? No, sí, ¿cuál es su fantasía? No, yo quiero comer, ¿no? Así, tu fantasía, sí, quiero tener un plato de comida. Ok, eso es tu mujer. ¿Cuál es tu fantasía? No, mami, yo quiero tener un plato donde tenga un bistecas, y tenga una cereja. Y el hombre es como así de... Un bruto. Quiero comida, sí. Exacto. Y la mujer elabora así como todo. O sea, son más perversas, pero súper elaborado el plan. Pero con implicación emocional. O sea, esa es la diferencia. Tú puedes agarrar y decir, ay, me encuentro cualquier fulana, y lo chido sería, ay, no, que voy a hacer la de aceptante, y está bien que yo me diga. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se hace que es el sexo? O sea, sí, ahí en el callejón, ¿entiendes? Sí, súper rápido. No la conoces. Nosotros es una aplicación más emocional según estos estudios. Por ejemplo, aquí dice, en comparación con las fantasías de los hombres, las mujeres están impulsadas por las emociones, el estado de ánimo, la atmósfera sexual, el lugar, los sentimientos, las respuestas físicas y emocionales de la persona. Estas son como el tipo de ideal. Por ejemplo, una mujer suele fantasear, como tú dices, es más explícita en los aspectos. Por ejemplo, tú dices, ah, no, pero me gusta el de usted, y me digo, cosido, no, para los tres cuartos, y con la punta y todo. Pero, en eso metemos las emociones. O sea, me gustaría que reflexionara en tal forma, y que yo me agarre y muera mi cabello, y diga, ay, no, ¿quién es? Y que te lo cuida. Esa es como otra, ¿ok? La otra es que, otro dato curioso, pues, de todo esto, es que los hombres tienen más fantasías sexuales que las mujeres. Bueno, según un estudio publicado por esta revista, cuya respuesta finalizó con hasta 55 fantasías sexuales distintas, detalladas con toda claridad, por parte de la muestra masculina, ¿ok? Y, bueno, pues, ellos tienen como, presentan un deseo más cabrón hacia convertir esas fantasías en realidad. Ok, tú le hagas así. El romance es un argumento común en las fantasías sexuales. No hay diferencias. Ambos sexos se preocupan por el romanticismo en sus relaciones. Según un estudio publicado de Journal of Sex Research, el 88% de los hombres y el 99% de las mujeres coincidieron en que preferían sentir emociones románticas durante una relación sexual respecto a fantasear con la práctica de relaciones sexuales en lugares calificados de románticos. El 78% de los hombres y el 85% de las mujeres se decantaron por ubicación de este tipo por encima de cualquier otra. Lo que sugiere que tanto hombres como mujeres tienen fantasías eróticas de carácter romántico. Ay, ahora resulta que son todos unos románticos. Ay, cositas. Cositas. Ok. ¿Tu situación sentimental influye en tus fantasías de atleta? Tiene mucho. Es muy obvio. O sea, si tú tienes novio, obviamente te vas a hacer una fantasía sexual ligada a él. No, bueno. Me gustaría ponerle el cuerno. No, 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 más bien las fantasías. Y que me cacharas. Las fantasías, o sea, igual fantasías, si tienes una pareja, pero fantasías con otra persona, porque es una fantasía, no lo vas a hacer. Entonces, porque a la pareja ya la tienes. A la pareja ya la tienes. Y como la tienes, ya no es como fantasía sexual, porque lo que quieras lo haces. Bueno, pues mira, según esta revista descubrió que las personas, tanto hombres como mujeres que se encontraban en la relación estable, satisfecha y feliz, mostraban fantasías sexuales relacionadas con la intimidad junto a su pareja. Ok, todas ellas de forma positiva. Sin embargo, aquellas personas que se encontraban en una relación dudosa, insegura o poco transparente, con miedo al abandono y al retraso, mostraban fantasías sexuales mucho más agresivas y menos emocionales. O sea, que si tú andas ahí de que, ay, quiero que me amaras, sí, pues estás mal con tu pareja o no tienes pareja, o si tienes perros emocionales. Ok, ok. Y bueno, pues las mujeres, tenemos más fantasías cuando estamos ovulando. ¿Y si? No sé, yo no sé. Tú eres tu mujer, así es que... Ovulando. Ok, una de las curiosidades del estudio publicado, es que, ¿sabes? Yo pongo atención a eso, es como... Que las mujeres suelen tener más fantasías sexuales durante el periodo de ovulación, debido a un aumento de nivel 3 de testosterona. En la primera mitad del ciclo, las fantasías tienden a centrarse en los atributos físicos. Más tarde, una vez iniciada la ovulación, éstas se centran en las emociones. Con razón nos ponemos todas así, chupilona. Pero sí tiene mucha lógica, en el sentido de que están segregando muchos químicos, ¿no? O sea, entonces hay unos cambios de emociones bien cabrones. Ustedes dicen, ¡Ay, no! La menstruación es otra jalada. ¡No! O sea, todo el proceso, todo el proceso, todo el proceso de ovulación, todo ese ciclo, es un cambio de emociones bien cañonas y aparte está este... Como, no sé, ¿sabes? Puedes estar muy feliz en un momento y de repente es como pasa algo y... ¡Ay, venga! ¡Mi corazón! Y te puedes ir a llorar por nada y luego, como dices, ¿no? Porque por primera vez a la hora te dices, ¡Nada! Se pueden bien cabechonas. O sea, sí es cierto. Pero hay días en los que estás así como que... Este, a punto de entrar a tus días, es como más grande lo que es de tener una... Un encuentro en tu... ¡No, mamá! ¡Oh! Es súper, súper extraño. Y bueno, pues esas son las curiosidades respecto a las fantasías sexuales. Ok. Y bueno, pues... Ya para terminar este vlog, quiero platicarles del evento que estuvo ayer. Estuvo muy, muy bueno. Nuestro buen amigo Paco Herz, del Chabor Cuyo, pues se estrenó, o sea, se presentó por primera vez. Eh... Como comediante, ¿no? Así es que presentó un monólogo, así, pues a todos estaban todo bien chidos. ¡El monólogo! Sí, la verdad es que estuvo muy, muy bueno. Ahí te voy a dar unas gráficas que mi amigo ya la estará pasando ahorita. Y bueno, pues es que estuvo muy chido. El restaurante se llama Barbecue, de nuestro amigo Mingo de Acapulco, y el Pelanzo Solar, es que han estado aquí en programas anteriores. Y que pues como pueden, eh, eh, eh... Como pueden ver, el lugar está muy, muy, muy coqueto. Está como súper rico. Además, los jueves son de pozole, así es que... ¡Quiero pozole! Te cuidas $515 pesos, que pues está muy chido. Está muy, muy chido los jueves. Y bueno, los sábados tienen, este, la presentación de algún comediante estelar. Por lo tanto, este sábado 9 de julio viene, eh, Jürgen... No, viene el teacher. Ricardo aquí, el teacher. Eh... ¿Sí lo has visto, no? ¿De qué le hace el teacher? ¿Perdón, oiga? Bueno, no lo sé. Sí. Este, y bueno, pues esto va a estar ahí en el restaurante Barbecue. Y bueno... Yo estaba como... buscando mi cabeza. Como ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, la verdad es que está cagadona. Es que no se lo pierden, mis amigos. Va a estar en este restaurante el sábado 9 de julio a las 9, a partir de las 9 de la noche. Tiene un cover de $200 pesos. La verdad es que en el DF, por ejemplo, el cover por ver a este brother no baja de $500 pesos. Y aquí está en $200 pesos. Así que está súper barato, ¿no? Y bueno, también, este... Bueno, pues quería platicar de eso y pues darle una felicidad a nuestro amigo Paquito Gertz. Ah, sí. Y ponle aquí unos aplausos. ¿Sí me pasas a las fotos? Ah, ok, ok. Bueno, ahorita, más tarde esto que se destraga el programa aquí, bueno, estaremos pasando las fotos de nuestro amigo Paquito Gertz, haciendo su monólogo, ¿no? Igual, estuvo muy buena. También estuvo Dani Nava. Dani Nava estuvo ahí, este... Se echó unas cololas, la verdad es que muy buena. Y hubo ahí un reto de himnos porque Dani Nava, pues, hizo una canción para, para... Para más, ¿qué se llama? De Morelos, les vengo a contar. Y pues, bueno, nos platica todos sus, este... Sus peculiaridades de Morelos, ¿no? Y, bueno, pues, este Mingo de Acapulco también hizo un himno para Cuernavaca. Entonces, pues, hubo ahí un reto de himnos que estuvo muy chido. Y, pues, bueno, los invitamos al siguiente jueves porque se da una vuelta por allá. Y también, bueno, pues, ¿ya están las fotos? Bueno, también es hora de platicarles, este... Los patrocinadores de Maquí. Reparadora de Calzados Portilla, un equipo de servicio a tus pies. Exactamente, en la página que es www.reparadorasportilla.com Y, bueno, ahí encontrarán... ¿Qué es ese chiste? Ahí encontrarán, este... Pues, realmente, todo lo que necesitan de saber de Portilla, ¿no? Un poquito de su historia, un poquito de la filosofía y demás. Y encontrarán también un mapa interactivo donde sabrán, este... Donde sabrán cómo llegar a cada una de las sucursales, ya que son varias aquí en la Ciudad de Fernanda. Acá son cinco y están por abrir la sexta aquí en Jutepec, Morelos. Así es que, este... Ah, bueno, pues, ya aquí están las fotos del evento de ayer. Así que, bueno, pues, las vas a estar pasando, amigo. Ya se lo que yo termino de decir los patrocinadores. Y, bueno, también tenemos... Ah, bueno, Reparador de Calzados Portilla también se puede buscar en Facebook, así, Reparador de Calzados Portilla y, bueno, pues, ahí estarán en contacto, ¿no? ¿A quién más tenemos, Maquí? Ah, La Unión, el periódico más leído en Morelos. Sí. Exacto. Mientras en su página están como www.launión.com.mx Y si quieren saber... Ah, también Facebook. Y si quieren saber todo lo que, pues, ellos publican, que la verdad, también pueden comprar su periódico, está súper barato, cuesta cinco pesitos nada más. Está chida, ¿por qué no? Ok, cuesta cinco pesitos y trae muchísimas cojas, trae muchísimo contenido, muy, muy, muy variado. Entonces, vayan y compren en su puesto de periódicos más cercanos el periódico La Unión por cinco pesitos. Y si no pueden comprarlo y quieren enterarse de lo que pasa aquí en Morelos, pues, vayan a la página y ahí chequen los artículos que te suben. También está pasando lo de la... ¿Cómo va la copa? La copa libre de Unión Tecate, que va muy, muy buena. Recuerden que el premio es de medio millón de pesos un carro y, aparte, unos bonos de consumo en Pachucorreya. Así es que está muy, muy chido esto, ¿no? Así es que cada vez se va poniendo más interesante la copa. Pachuco, Pachuco. Sí, exacto. Entonces, pues, bueno, síguenla de cerca en launion.com.mx Y, bueno, nuestro tercer patrocinador, ¿mander? Ah, también nuestro amigo Roberto Rivas se echó unas canciones de José José, así es que estuvo muy bueno el de ayer, ¿eh? Bueno, ¿y a quién más tenemos, Maki? Virginia Dancing Upper You. Exacto. Esta marca es 100% morelense que fabrica accesorios para baile. En este caso está haciendo zapatillas, que son zapatillas muy, muy buenas. Vienen con doble acojinado, con el talón súper reforzado, el tacón, la planta, el puente. Todo viene bien, bien hecho, ¿no? Un hecho para que sea mucho más durable y, bueno, pues, muy cómodo, ¿no? Tú que las has usado, Maki, tienes muy buena experiencia con ellas, ¿no? Pues, miren, yo bailo muchas horas al día. Entonces, la verdad es que las estoy utilizando todos los días de lunes a viernes y los fines de semana cuando voy a bailar. Y los que no, pues, no las uso, ¿no? Pero... Los que no, pues, no. Pues, no, o sea, no. Pero la verdad es que sí se las recomiendo porque tienen doble acojinado y esto hace que tus pies reposen mi cañón, así como bien bonito. Exacto. Para todo lo que se ensayan mucho, pues, les da mucha comodidad y, pues, para los que tienen presentaciones y todo. Y aparte, lo padre es que estas telas ajustan a tu medida, a tu pie, súper bonito, y están sacando un nuevo modelo cerrado que ya nos estaban pidiendo, por cierto. Yo tengo dos personas que se quieren modelo cerrado y tú ni te apareces por la cara de mí. ¿Qué onda? ¡Pilas, chico! Bueno, pues, métanse a la página en Facebook que es Virginia Dancing Apparel o simplemente marquen arroba zapatillasvirginia así junto y, bueno, los va a redireccionar a la página de Virginia Dancing Apparel. Ahí verán los modelos y, bueno, pues, sí, la variedad de modelos más bien, ¿no? Y, bueno, la vez que el costo sea súper, súper accesible y, como lo platicaba Maki, se ajustan a tu medida exacta. O sea, te los van adaptando y eso es una súper ventaja. O sea, no hay ninguna marca que haga eso, ¿no? Entonces, pues, Virginia sí lo hace. Así es que, pues, no duden en comprarlos. Y, bueno, también tenemos por último al programa Ciudadano Mejorando Cuernavaja de Carlos Arturo Quiroz que, bueno, pues, se suma a la lista de patrocinadores de esta empresa y en el cual le agradecemos el patrocinio porque, bueno, es una empresa, bueno, no una empresa, más bien un programa que neta sí ayuda mucho, impulsa el deporte y todo. Entonces, pues, bueno, nos da mucho gusto que, pues, de ahí estemos colaborando juntos, ¿no? Así es que, bueno, pues, este programa ha llegado a su fin. Esto fue pasatria con el trance. Exacto. Y, bueno, pues, recuerden que siguen con nosotros todos los... De lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana aquí por www.interceptibleradio.com.mx Y, bueno, la siguiente semana estará la oficina Maki todos los días. ¿Solita? Sí. Sola con mi soledad. Voy a hacer unas en la... No, de hecho, hay invitados que están programados y todo, porque no estés solita. Ok. Así es que, pues, va a estar bueno, va a estar bueno este todo. ¿Por qué nunca me avisas de que vamos a tener invitados? ¿Qué te pasa? Bueno. Pelea, 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 pelea. Exacto. Pero bueno, esto es Pasta Conectar por el Instituto de Radio que somos... Simplemente Indescriptible. La primera. Y después... Las que siguen. Sí, se atreven. Eso. Mil besitos. Gracias a todos por vernos hoy. Mil besos. Mil besitos. Besos. Y, porfa, depositen sus envolturas y sus botones de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Mil besitos. Mil besos. Besos. Ahí donde las ideas son realidad. Son realidad. Son realidad. Son música. Son indescriptibles.